Gorrioncito que melancolía En tus ojos muere el día ya Escusa si la culpa ha sido mía Si no puedo retenerte más ¿A dónde fueron mis amores? Que surcaban mares Que cruzaban vívidos Volando que los venza el llanto Malheridos ya No te marches Te ruego Gorrioncito que melancolía Pues sin tus caprichos yo que haré Pero cada cosa que fue tuya Con el alma rota buscaré ¿A dónde fueron esos tiempos? Que soñaba el viento Que cruzabas vívido Gritando contra el cielo No me dejes No, 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 no te marches No, no te marches Yo sin ti moriré Yo sin ti sufriré Yo sin ti quebré Todo el sueño mío Solo y lejos de ti Gritaré 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 Ya sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Lentamente el sábado se va Corrioncito Corrioncito Dime dónde estás Tú no te acuerdas Que emigrábamos Como dos gaviotas Yo quisiera ver tus manos Y tenerlas Calentarlas Corrioncito No, 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 no te marches No te marches Yo sin ti moriré Yo sin ti sufriré Yo sin ti Yo sin ti Quemaré Todo el sueño mío Solo y lejos de ti Gritaré Ya sin ti Yo 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 sin ti Sufriré Yo sin ti Quemaré Todo el sueño mío Solo y lejos de ti Gritaré Ya sin ti No, 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 no. Gracias.